La invitación la hace el subintendente Diego González a todos los jóvenes que aún no han definido su situación militar para que formen parte de una de las mejores instituciones como lo es la Policía Nacional. La Policía Nacional quiere hacer una invitación extensa a todos los jóvenes que quieran definir su situación militar para prestar su servicio en la Policía Nacional como auxiliares de policía. Es satisfactorio para nosotros decir que es la mejor institución que tenemos nosotros en el país y pues la invitación es para aquellos jóvenes que quieran hacer parte de ella. Sin lugar a dudas, esta experiencia puede brindarles oportunidades únicas de crecimiento personal, desarrollo profesional y un impacto positivo dentro de la sociedad. Es fácil formar parte de esta institución. Los requisitos son muy sencillos, ser colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años y menor de 24, que no tengan antecedentes ni penales ni judiciales y tampoco tengan comparendos en el Registro Nacional de Medidas Correctivas y ni multas de tránsito. Entonces, pues la invitación que queremos hacerle no solamente a los jóvenes del municipio del Socorro, sino a toda la provincia comunera quienes quieran hacer parte de esta gran institución. Gracias.